Nos hemos trasladado junto al equipo de Mentiras Verdaderas a la zona de San Fabián de Alico. Acá vive Salo Luna, aquel individuo que se fugó de Colonia Dignidad del año 97 junto a Tobías Miller. Ha mantenido un silencio durante bastante tiempo, durante bastantes años. ¿Qué es lo que está pasando con él ahora? De todo eso, hablamos en exclusiva con Salo Luna. ¿Sabe dónde vive Salo? No, no sé. Voy a amar a Salo mejor, porque no... estoy perdido acá. Estoy en el callejón que me dijiste, pero no sé dónde está la casa. Ah, estoy al lado, ya. Nos vemos. Salo, ¿cómo estáis? Me costó un poco, me perdí. Sé que por momentos no te gusta mucho retomar estos temas que son duros, son difíciles, pero también hay hartas cosas que quiero saber de tu vida personal, qué es lo que estás haciendo, a qué estás dedicado. Entonces, así tienes un ratito para que podamos seguirte. Sí, odio, odio. Mira, en realidad, como tú dices, el tema es complicado, pero también creo que es necesario tocar algunas cosas que están pasando hoy en día. No solo conmigo, sino también con el caso en sí. Yo creo que decir de una vez y por todas que con esto ya por fin he quitado el asunto de colonia de dignidad en mi vida. ¿Y podemos conocer tu casa? Odio. ¿Sí? Odio. Así que adelante, aquí está mi casa. ¿Esas copas son tuyas? Algunas de las copas que tuve de ahí, sí. La última, la más grande, esa es de fútbol. Fuimos campeones ahora el torneo pasado. Como tú puedes ver ahí, jugué la primera serie del... ¿Y jugaste fútbol también? Soy arquero. ¿Ah, sí? Sí, soy arquero. Esa dualidad entre una persona que cante, que se saca la creste, que queda todo machucado. Por una parte, apoyo nublense porque es de acá de la zona, pero de corazón soy algo. Y la verdad es que el asunto de competir, yo creo que eso lo saqué mucho como de la colonia. O sea, en todo el proceso de la juventud vigila y permanente, había mucho deporte, se enfatizaba en eso. Muchísimo. Yo creo que para mí fue como el gran gancho como poder ingresar y mantenerme durante tantos años. Desde la ignorancia, Salo, ¿podría ser homologable quizás como con actividades scout? Muchísimo. Muy parecido. Oye, y estuviste dos años en Santiago. Dos años en Santiago. Y no te gustó la cosa. Mientras duró, mientras fui peorada, mientras tuvo presentaciones, fue bastante entretenido. Y lo que cayó el hecho de haberme venido acá al sur otra vez a refugiarme, fue la muerte de mi papá. ¿Él estaba de acuerdo con que tú estuvieses frecuentemente viajando a la colonia de dignidad? Mira, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, a ver, la visión que tenían dentro de la colonia para conmigo siempre fue súper buena. Mi papá trabajó también un tiempo en la colonia, trabajó un par de años. Y mientras mi papá estuvo allá, siempre tuvo buenas críticas referentes a mí, ¿cachó? O sea, gente que lo conocía le decía, oh, él sale, juega súper bien y compite bien y todo. Y él veía, pues tú, que en el diario vivir acá era lo mismo, ¿cachó? Era, no, es que tengo que hacerlo, es que tengo que llegar y que tengo... Y súper obstinado. Entonces, como que yo creo que mi papá, en el fondo igual estaba feliz, porque también sentía que yo por una parte no estaba dejando de lado mi estudio y los... Era un aporte de estar allá, por ejemplo, matemática, que yo soy del terror por las matemáticas. Nosotros hemos pasado como familia por dolores súper grandes, por pérdidas súper grandes. Mi mamá, en el 88, ya había sufrido la pérdida de una de mis hermanas, una de mis hermanas mayores, Erika. Ella tenía 22 años y fue a tener su hijo al hospital de San Carlos y a mi hermana le dio una hemorragia. Y lamentablemente no fue bien atendida en su momento. La forma en que ella falleció fue súper cruenta, porque ella pedía ayuda y ella gritó a mi mamá hasta el último momento. La muerte de una hermana, enfrentaste la muerte de tu padre, se vienen más muertes si es que seguimos con ese orden cronológico del que tú dices. ¿Qué es para ti, precisamente eso? ¿Qué es para ti la muerte? ¿Cómo la enfrentas? Para mí, personalmente, yo he pasado por situaciones súper complejas. Y como que lo primero que uno pregunta es, chuta, ¿y dónde está Dios ahí? Yo, personalmente, me pregunto por qué Dios no está cuando lo necesita y cuando no se supone que está como presente. Esa dualidad como que yo no la entiendo mucho. A propósito de esa dualidad que tú mencionas, quiero hablar de otra dualidad, que es el caso de la Iglesia Católica y del abuso a menores. Dos temas con los que tú has estado relacionado en distintas partes de tu vida. En todo ámbito que haya abuso contra menores, lo encuentro detestable. Es un tema que se está tocando hoy en día. Antiguamente, y lo mejor, que hay gente que está denunciando. Que está denunciando. Porque antiguamente... Está como internado en la sociedad. Por la vergüenza, porque lamentablemente hay una sociedad que no empatiza con la víctima. Yo lo viví... ¿Se siente bajo ese rótulo hoy? Hoy en día me da lo mismo, Jan Filipe. Oye, y acá están tus amigos que nos estaban... Nos demoramos un poco, chiquillos, ¿eh? Pero, ¿está todo bien? ¿Cómo están? Aquí venimos a tomar sol, polo general. A veces, como Dios nos ha hecho al mundo, porque somos como hermanos, en realidad. Antes que nos conocemos de toda la vida. ¿Ah, y hacen pelotillé? Sí, odio. ¿En serio? Sí. ¿Y se conocen todas las presitas, tú? Sí. Voy a hablar con mi amiga y yo, ¿eh? Me he perdido cosas importantes. Amigas, por favor, miren esto. Oye, ¿pero es aquí mismo, acá al lado de la carretera? No, obviamente que no. Tenemos que bajar. Tenemos que bajar. Tenemos el río Ñuil atrás y que los invitó a conocer el río Ñuil atrás. Ya, pero no me digáis que la bajas esa, po. Es la bajada. Aquí vamos a ver cuál es tu expertise para poder bajar aquí. ¡Oh! Yo dije que iba a ser yo el pastelazo de aquí, ¿eh? Lo logramos. Hemos bajado sin lesiones. Conversé con él cuando llegamos y fue como medio un broma, medio un serio, este asunto del corazón, de que las cosas no han funcionado. Y le voy a preguntar a los amigos ahora, porque los amigos son los que nos conocen de memoria. Han dado difícil la cosa ahí, Jordi, ¿no? Muy querido, pero muy poco amado. ¿Y hay pololeado en total cuántas veces? Pololeado, pololeado, dos veces. ¿Pololeado en serio? En serio. ¿Cómo apoyaron a Salo? ¿Cuál fue la función de amistad que ustedes cumplieron ahí? El apoyo constante y eso está en eso. De hecho, cuando Salo se salió al fondo, yo personalmente estaba dentro. Ya. Y en ese entonces nos conocíamos, pero no éramos tan amigos. Se supone que en la condonia siempre fue beneficencia y todo, pero de repente uno también, siendo chileno, uno se cuestionaba, pero ¿por qué dejó pasar esto? ¿Por qué pasa lo otro? Salo fue la persona en mi caso que me dijo, oye, abre los ojos, tienes que denunciar, tú tienes que saber lo que fue, lo bueno, lo malo. Ya tienes 17 años, una edad de salud muy bien. Y eso fue como lo que a mí me abrió los ojos y decir, esto está bueno y esto está mal.